Yo tenía, vamos a decir, 10 clientes en un día a tener filas y filas que me estaban esperando para poder probar los postres. Héctor Carvalho es un ingeniero químico de profesión. Él mezcló las ciencias con la gastronomía. Toda mi vida le he tenido un amor infinito a los postres, pero cuando comencé a estudiar mi licenciatura en ingeniería química lo puse al lado hasta que me gradué. Ahí fue cuando comencé a trabajar en un restaurante donde mi pasión comenzó a crecer otra vez. Los dulces son considerados el broche de oro de las comidas. Es por esto que el panameño no desaprovechó la oportunidad y creó los famosos restaurantes Manny's en Estados Unidos. En el 2016 abrí Manny's Sweet Treats y seis meses después me volví completamente viral. Nos comparte un poco sobre sus creaciones y cómo incluso utilizó el método científico para volver de su emprendimiento un éxito. Crear recetas requiere tres cosas. Amor, creatividad y pues claro, la química. Y cuando se trata de la química yo uso dos métodos. El método científico y el principio de Le Chatelier, que es el principio del equilibrio. A través de sus postres, él comparte un poco de Panamá con el mundo. Yo voy a Panamá, son los raspados. Es los raspados. Entonces, esos raspados, aunque no son caros, la gente los pide. Yo le añado su leche condensada y su base de la misma de malteada y se venden. No ahora, pero más durante el verano. Se vuelve una locura que la gente los vende. Y ahora este verano le queremos añadir alcohol para la gente que quiere un poquito más de diversión, básicamente. Gracias por ver el video.